Hola, ¿cómo están? Yo soy la doctora Alemán Cicidor y como pueden ver, primero cambiamos de escenario y también para los que no saben todo eso de Halloween, cosas paranormales, historias de terror, a mí me encanta y como ya empezamos octubre, todos los videos de este canal durante todo el mes de octubre van a ser sobre esos temas. Más que nada van a ser experiencias en hospitales que unas bellas doctoras me mandaron contándome sus experiencias en hospitales. Antes de empezar, les dejo aquí mis redes sociales por si gustan seguirme en alguna de ellas y ahora sí, empecemos. Bueno, la primera historia es de la doctora Adriana. La doctora Adriana me cuenta que ella antes de estudiar medicina estudió enfermería y un día estaba haciendo su servicio social en un hospital de Coahuila y estaba de guardia en la noche, se fue a descansar con una de sus compañeras y pues ya entraron al descanso y eran tres camas. Su compañera se acostó en la primera cama que era como pegada a la puerta, ella se acostó en la del medio pero cerró como la cortinita que divide su cama y la última. Después de un tiempo ella empieza a sentir que la cama se empieza a mover, entonces ella voltea a ver a su compañera pero su compañera estaba roncando, o sea, súper dormida. Y ella nunca se asustó, nunca pensó que fuera nada paranormal porque de hecho ella pensó que era algo de su sueño hasta llegó un momento que dijo como estoy convulsionando pero bueno, intentó volverse a dormir y otra vez se le empezó a mover la cama pero como si alguien la estuviera agarrando como de la parte de los pies y como moviendo así y en eso ella, o sea, como que se para, voltea a ver y pues la cama se seguía moviendo pero no había nadie, entonces obviamente se asustó muchísimo, de hecho hasta como que se paralizó y ya hasta que se dejó de mover la cama agarró sus zapatos y se fue corriendo a la central de enfermería. Dice que obviamente ni esa noche ni otra pudo volver a dormir. Esta segunda historia también es de la doctora Adriana igual cuando estudiaba enfermería. Dice que un día estaba en Selle, Selle es la parte donde se esteriliza todo el material del hospital y un día estaba ahí, era de noche y ella estaba como volteando hacia el pasillo y ese pasillo solo llegaba al quirófano. Hasta que de repente ve cómo pasara un niño, bueno, no sabe si fue un niño o una niña porque solo alcanzó a ver como la batita de hospital y pues como por el tamaño pues supuso que era un niño y en la parte de atrás de, o sea, de esa parte de Selle estaba pediatría entonces pues no se le hizo raro, dijo como pues se les fue un niño o algo así y de hecho solo le alcanzó a gritar como no, para allá no. Entonces ella se asoma al pasillo porque nadie le contestó pero ya viendo al pasillo no había nadie. La puerta del quirófano estaba cerrada, entonces bueno, volvió a ir y le dijo como no, para allá no, no hay nadie, vente para acá y pues nadie le contestó, entra al quirófano y no vio a nadie. Entonces ahí fue cuando a ella le empezó a dar miedo. Dice que pues igual como que quería como asegurarse que no hubiera ningún niño por ahí y empezó a buscar que de verdad no hubiera ningún niño por ahí. Pero como ella quería de verdad darle una explicación, se fue a urgencias y les preguntó que si no les faltaban como algún niño o algo así y le dijeron que no, después se fue a pediatría y le dijeron como oiga, no les faltó algún niño, bueno, niña, porque ya después dijo la doctora que era una niña y ese día no había ingresos en pediatría, o sea, no había ningún niño en pediatría. Hasta que una enfermera la vio y le dijo que qué había pasado, le dijo que había visto a una niña pasar hacia quirófano y la enfermera le dijo como, ah, sí, ya sé de qué hablas. Entonces le empezó a decir que pues ya habían visto varias personas una niña pasar, pero pues que no tuviera miedo, que esa niña no hacía nada, que solo pasaba por el hospital. La siguiente historia es de la doctora Quinn y nos dice que ella estaba en su residencia de pediatría, o sea, para su especialidad de pediatría, y esto pasó en Chihuahua. Bueno, pues llegaron al hospital, dejaron sus cosas como en las partes de los lockers y todo eso y ya cuando iba a ser la guardia, los que se quedaban de guardia se fueron a esa parte, a los lockers, para cambiarse, pues para empezar la guardia y cuando llegaron vieron así todo revuelto, los lockers abiertos, a pesar de que tenían candados y todo, todo abierto, revuelto y pues todos pensaron que ya les habían robado. Y los internos, que estaban unos meses antes que ellos, les dijeron que no, que siempre pasaba eso, pero pues que nadie entraba ahí, que de hecho hasta cerraban con seguro y los únicos que tenían la llave eran los internos. Y que de hecho hasta cuando llegaba el de limpieza, iba un interno, les abría y se quedaba el interno ahí hasta que hicieran la limpieza, se salían y volvían a cerrar, pero que siempre pasaba eso. Y bueno ya, recogieron sus cosas y se fueron a hacer su guardia. A las 12 de la noche se fueron a descansar y la doctora agarró y se puso en una litera que era la parte de arriba y un compañero en la parte de abajo. Ya se quedaban dormidos y dice la doctora que se despertó porque escuchó su nombre. Entonces volteó, se asomó a la litera de abajo y su compañero estaba súper dormido. Volteó a las demás literas y que todos estaban súper dormidos. Entonces bueno, se volvió a intentar dormir cuando de repente dice la doctora que empezó a sentir como miradas. Abre los ojos, no se puede mover y solo ve sombras de niños viéndola y como riendo. La doctora obviamente le dio muchísimo miedo y se puso a rezar hasta que ya se pudo mover. Dice que obviamente no pudo dormir esa noche y hasta que amaneció siguió con sus actividades del hospital. Dice la doctora que a la siguiente guardia ella llevó agua bendita de siete iglesias que tenía, inciensos y todo. Entonces los prendió, les puso una veladora blanca a los niños y les dijo que ya se fueran a la luz, que ya descansaran y que pues por favor ya no los molestaran. Y que a partir de ahí ya no les revolvían las cosas ni los lockers ni nada. Esta siguiente historia es de mis favoritas, es muy cortita. Me da mucho miedo si me hubiera pasado a mí, pero hasta cierto punto siento que está linda. Pero bueno, esta es la historia de la doctora Carla. Ella nos cuenta que un día llegó un niño de 13 años por un accidente de moto. Entonces pues ya llegó el niño, lo iban a ingresar a piso y pasó la mamá y una señora con la mamá. Entonces la doctora llega y le dice a la mamá que pues la necesita interrogar, unas preguntas acerca del niño y todo, que si se podía salir y le dijo que sí. Le dice la doctora a la mamá que la señora que está con el niño, que se puede quedar ahí nada más en lo que la interrogan, que después se tiene que salir porque solo se permite un familiar. Entonces la mamá del niño le dice que ella iba sola, o sea que llegó sola y no iba nadie con ella. Entonces la doctora le describe a la señora, la otra señora, y la señora se puso a llorar y le dijo que era su mamá, o sea la abuela del niño, pero había fallecido hace tres meses. Y la última historia de este video es de la doctora Azucena. Esto pasó en Zacatecas. Ella dice que pues ya estuvo de guardia y como a las dos de la mañana se fue a descansar a la mipera o residencia, que es el cuartito que así le llamamos, donde se pueden ir a descansar los médicos. Y bueno, ya llegó ahí, se quedó dormida y que de repente abrió los ojos y estaba una niña, pero que tenía como la cara quemada y que de repente la empezó a agarrar como de aquí a la doctora, como intentándola despertar. Dice la doctora que no sabe en realidad si fue un sueño o fue real, porque veía todo igual, o sea como era el cuartito, o sea la puerta, el techo, todo, pero pues veía a la niña ahí. Y también hay una doctora que se llama Cintia, que dice la doctora que ella hizo su internado en este mismo hospital en Zacatecas y que una vez igual se fue a descansar a la mipera y se despertó, abrió los ojos y había una niña ahí viéndola nada más fijamente. Dice que tenía el pelo largo y que solo la doctora, o sea, cerró los ojos y se volteó como del miedo. Dicen las dos doctoras que ya les habían dicho que en este hospital se aparecía una niña, pero pues en realidad como que siempre pensaron como que era mentira. Y pues bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ustedes qué piensan sobre estos temas. A mí me encantan, la verdad, pero les voy a confesar que soy súper miedosa. O sea, a mí se me aparece algo y de verdad yo creo que me da un infarto. Pero a ustedes les gusta, no les gusta, les gusta pero les da miedo o no. Espero les haya gustado. Si les gustó, regálenme un like, compartan, comenten todo y no olviden suscribirse aquí. Adiós.